Oukitel es un fabricante especializado en la fabricación de equipos todoterreno. Desde septiembre del año pasado no ha parado de lanzar tablets de altas prestaciones para usuarios muy exigentes. Así han llegado al mercado la Oukitel RT2, RT3 y RT5. Y ahora toca darle la bienvenida a la Oukitel RT7 Titan 5G. La primer tablet que trae una batería de 32.000 mAh. Sigue teniendo un cuerpo rugerizado con soporte incorporado y un montón de características de primer nivel. Como por ejemplo, tiene una pantalla de 10.1 pulgadas Full HD de 1200 x 1920 con relación de aspecto 14 a 49, relación cuerpo-pantalla de 78% con una tasa de refresco de 60 Hz. Tiene un procesador MediaTek Dimensity 720 con gráficas ARM Mali G57MC3. Tiene 12 GB de memoria RAM ampliable hasta 24 GB de forma virtual. Tiene almacenamiento de 256 GB. Esta tablet es un gran avance en el mercado de las tablets de todoterreno, ya que tiene una batería de 32.000 mAh, cuando la mayoría de tablets no superan de 7.000 a 10.000 mAh. De esta manera garantiza un periodo prolongado de entretenimiento o trabajo, sin tener que preocuparte por quedarte sin batería por su autonomía. Esta es de 2.720 horas en reposo, 220 horas para llamadas, 40 horas de escaneo, 35 horas de video, 34 horas de navegación. Por si fuera poco, la Oukitel R7 Titan 5G ofrece carga inversa que permite cargar otros dispositivos en caso de cualquier emergencia. La Oukitel RT7 Titan es una tablet potente y versátil, perfecta para multitareas, videojuegos y por supuesto el disfrute de contenido multimedia. Además de su potente rendimiento, la RT7 Titan también cuenta con conectividad 5G. Esto significa que puedes permanecer conectado incluso en zonas remotas. El 5G también proporciona una latencia muy baja, una mayor capacidad y un mayor ancha de banda comparado con la conectividad 4G. Esta tablet ha sido construida para soportar las condiciones más extremas. Cuenta con certificación IP68, IP69K y 1000STD810H, lo que significa que es resistente al polvo, al agua y a los golpes. Esto la convierte en la tablet perfecta para cualquiera que necesite un dispositivo fiable que pueda soportar golpes. Estas son sus características más destacables. Resistente a caídas de hasta un metro. Soporta inmersión de hasta 1.5 metros de agua por 30 minutos. Su temperatura de funcionamiento va desde menos 20 grados hasta 55 grados. Su temperatura de almacenamiento va desde menos 40 hasta 70 grados centígrados. Mantiene una temperatura en su estado extremo de 45 grados. Ofrece un valor de sonoridad del altavoz de 100 a más o menos 2 decibeles. Por otra parte, cuenta con una gran pantalla Full HD de 10.1 pulgadas con un brillo de 400 nits, proporcionando al usuario una experiencia de visualización clara tanto en interiores como en exteriores. También está equipada con una cámara principal de 48 megapíxeles y una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles para que el usuario pueda capturar cada momento, de día o de noche. Aparte, viene con una excelente cámara frontal de 32 megapíxeles con un sensor Samsung S5K-GD1-SP03 para que puedas hacer selfies y videollamadas nítidas. En cuanto a accesorios, la Auquitel RT7 Titan 5G ofrece tres opciones para su sujeción. Un Asia de aleación premium, una correa de mano y una correa para el hombro. Esto significa que los usuarios pueden elegir fácilmente el accesorio preferido en función a su necesidad. Esta tablet 5G saldrá a la venta el próximo 21 de agosto y podrá comprarse en Aliexpress. El precio aún no está determinado, pero se anunciará en los próximos días. ¿Qué te parece esta tablet todoterreno? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!